No sé, yo fueron, ya como ustedes saben, ayer en la noche, este muchacho ahí tuvo un deslizamiento y un motor huyéndole a la persecución policial, acaba de atrascar a una persona y chocó con un embutido de botines de agua en un colmado y se puso 29. El compañero de él salió huyendo, supuestamente él andaba con una pistola, estamos en busca de ella porque parece que alguien la ha recogido y estamos en busca de ella. Sí, tenía bastantes denuncias, incluso el departamento de investigaciones levantó todas las denuncias que tiene de él, que ya estamos en busca de motores, con atraco de motores, con atraco normales y todo eso. Con respecto a eso, un tal pepón, hasta ahora, estamos en busca de ella, supuestamente porque hizo los disparos. No sabemos hasta ahora por qué. Sí, es un joven que se alojó ahí en la presencia de su esposa, porque cuando la esposa se dio cuenta ya estaba alcado, tenía un mayugoni ahí, como decirlo de cortado. Se trajo a la esposa para investigarla, pero ya está, ya está suelta porque se comprobó que no tiene nada que ver con la granja. Bueno, hasta ahora estamos en un marito ahí, estamos trabajando para eso, porque sabes que eso es algo que no se va a radicar un día para otro, pero sí está disminuyendo la cantidad. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.